Y le tengo algo, usted me va a corregir, señor Pablo César Cortés, en Beijing, el director en el 2008, sí señor, yo voy hablando y usted me va corrigiendo las fechas. Pero venga, están bien conectados, telepatía. Obvio, es que aquí trabajamos en equipo, entonces en Beijing, el director que estuvo a cargo de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sí, que fue sin duda alguna la mejor inauguración de la historia de los Juegos Olímpicos. Hicieron una muy buena en Londres, pero lo que pasó en Beijing, sobre todo el tema de las huellas, que obviamente era un tema de la coordinación y tal, que también fue electrónico, sin duda alguna. Pero lo que hicieron los chinos en esos Juegos Olímpicos fue absolutamente maravilloso. Una cosa salida y traída de los cabellos, como dicen por ahí toda esa producción. Le cuento que ese señor, el director de eso, está aquí en Colombia, está aquí en Bogotá y está aquí en el Festival Iberoamericano de Teatro con una obra. Uy, qué bueno, Jorjito. Miren esto, allá. El Palacio de los Deportes con la obra Reciclar 2.0 se dio inicio a la programación del 14º Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Claro. Un espectáculo con sonidos urbanos, danza y mucha adrenalina que envuelven y atrapan al público. Este, sin lugar a dudas, es un espectáculo para no perderse. Pero hay teatro para todos. El principal coreógrafo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 está en Colombia. Shen Wei trae al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Claro, sus obras Consagración de la Primavera y Folding. Son dos obras diferentes, una conectada a la espiritualidad y a la humanidad, la otra conectada más hacia la coreografía y al lado humano. Consagración de la Primavera es una pieza original de Stravinsky, donde la danza hace juego con la calidad musical. Folding, una hipnotizante pieza coreográfica, sumerge a los espectadores en una atmósfera oriental y misteriosa. Estas obras se podrán observar en el teatro con subsidio Roberto Arias Pérez del 4 al 7 de abril. Esta es solo una muestra de lo que trae el Festival Iberoamericano de Teatro, en donde todos tenemos que ver. Venga, Pablo César, con las hojas, a ver si podemos hacer lo mismo que hacen los... No, 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 hacemos un desorden. No creo en realidad, me sería un poco mal.